Y llegó el día, partido importante, Barça contra el Atlético de Madrid, confío que el Barça va a sacar los tres puntos y confío que el Barça va a ser un auténtico partidazo, intro y platicamos de todo. Hola gente, ¿cómo están? Y es que claro que sí, regresa, va a ser un auténtico partidazo, ya tenemos la convocatoria del partido, así que tenemos que platicar de la alineación del partido, mi pronóstico y muchísimas cosas más. Así que venga, vamos a empezar, mi pronóstico, mi pronóstico del partido es que el Barça lo va a acabar ganando, va a ser un partido muy complicado, yo lo he dicho muchísimas veces, el Atlético de Madrid es el equipo más en forma en esta liga, ya le ganaron al Real Madrid 3 a 1, es verdad que a día de hoy por puntos están en tercer lugar, pero eso sí, tienen un partido de menos, si el Atlético de Madrid acaba ganando ese partido que tiene pendiente, se pondría solamente a uno de diferencia del Real Madrid y del Girona. Entonces no va a ser un partido para nada sencillo, el Atlético de Madrid está jugando muy bien al fútbol, tienen un esquema muy diseñado, 5-3-2, tienen a dos delanteros que son muy buenos, como lo es Morata y Griezmann, que los dos están en muy buen estado de forma. Ojalá que el Barça sea capaz de pararlos, ojalá que el Barça se mantenga bien a su estilo, ojalá veamos un gran Barça, ojalá veamos un gran Barça de Xavi Hernández, que de los últimos tres partidos contra el Atlético de Madrid ha ganado los tres. Desde que Xavi Hernández es entrenador del Barça, nunca ha perdido contra el Atlético de Madrid, y ojalá que pueda seguir así, porque vaya que necesitamos esta victoria. El Barça, antes del partido contra el Porto había muchísimas dudas, había gente que no creía, había gente que ya empezaba a criticar muchísimo a Xavi Hernández, pero bueno, Xavi Hernández después de esa victoria contra el Porto y la manera en la que se jugó, especialmente el segundo tiempo, creo que los jugadores empezaron a creer más, creo que los jugadores empezaron a decir, sabes qué, yo creo que vamos a estar de regreso. Yo confío muchísimo en este equipo, creo que el equipo es muy bueno, y creo que tenemos un equipo muy grande como para generar cosas muy importantes. Al final, creo que vamos a darle la vuelta a la situación. Al final, creo que el Barça va a ser muchísimo peligro. Al final, creo que el Barça va a volver a ser ese Barça que todo el mundo desea que sea. Al final, creo que hoy es el partido donde el Barça va a jugar muy bien al fútbol. Vamos a jugar un fútbol vistoso, un fútbol donde todos estemos muy cómodos. Esta sería mi alineación, y esta creo que va a ser la alineación que saque el bueno de Xavi Hernández. Bueno, ya salió la convocatoria y tenemos tres bajas. Número uno, Ter Stegen, que ya habíamos platicado, que no llega para el partido, sigue con molestias en la espalda. Yo ya lo dije muchísimas veces, yo prefiero que Ter Stegen le hagan unos estudios médicos que revisen bien que tiene, porque esas molestias, y ya le digan, sabes que iba a estar 15 días de baja, 2 meses de baja, 1 mes de baja, pero ya que le hagan un estudio médico perfectamente, y que no tenga más problemas de bueno en Ter Stegen, y que ya sepamos exactamente bien cuál es la lesión que tiene. Número dos, la segunda baja, bueno, la conocemos todos, Gabi está de baja por muchísimo tiempo en el Barça, creo que va a estar de baja de 8 a 9 meses, entonces bueno, lo perdemos para toda la temporada al bueno de Gabi, pero bueno, lo importante es que se recupere y esté el 100% para la próxima temporada. Y número tres, Marcos Alonso, Marcos Alonso acaba siendo baja de última hora para el Barça, no sé bien qué tiene, parece que su lesión no es tan importante, yo lo he dicho muchísimas veces, Marcos Alonso, aunque no me parece mal jugador, no me parece que tiene las características para jugar en el Barça, yo no creo que vaya a seguir la próxima temporada en el Barça, especialmente desde que Cancelo la acabó rompiendo el lateral izquierdo, bueno, entonces lo veo todavía más complicado, si de por sí ya la tenía difícil el bueno de Marcos Alonso cuando estaba Valde, ahora cuando Valde bajó un poco su nivel, en lugar de que sea Marcos Alonso el suplente, ahora va a ser el bueno de Cancelo, entonces yo creo que el bueno de Marcos Alonso está más cerca de irse del Barça que de quedarse. Pero bueno, ¿cuál sería mi alineación? Lo tengo bastante claro, en la portería jugaría Iñaki Peña en la portería, luego jugaría línea de 4, en la banda lateral izquierdo para el bueno de Cancelo, centrales para Íñigo Martínez y Ronald Darojo, lateral derecho Jules Koundé, y les voy a explicar por qué pondrían en este partido a Ronald Darojo de central y a Jules Koundé de lateral, simplemente porque Ronald Darojo me parece que cuando tienes un equipo como el Atlético de Madrid, que sus ataques vienen por el centro, entonces tú tienes que poner a Ronald Darojo donde van a venir la mayoría de los ataques del rival, si los ataques del rival van a venir por el lateral o por los extremos, entonces ahí tienes que poner al bueno de Ronald Darojo de lateral derecho, y si tu ataque del rival viene por el centro, entonces tú tienes que poner a Ronald Darojo por el centro. Creo que es algo bastante obvio, al final tienes que poner tu central, tu mejor central como lo es Ronald Darojo, donde va a venir el mayor peligro y con Morata y Griezmann todo el peligro va a venir por el centro. Entonces por eso pondría a Ronald Darojo de central y a Jules Koundé de lateral derecho. Pivotes, ¿cuáles serían mis medios? Lo tengo también bastante claro. Gundogan, Pedri y Frankie Dillon jugarían en la media cancha, y luego adelante de ellos pondría Joao Félix, Rafinha y el bueno de Robert Lewandowski. Esperemos al final cómo acaba jugando el bueno del Barça. Creo y tengo la intuición y creo que lo que va a hacer el Barça va a ser retocerir o retrasar un poquito más al bueno de Gundogan, jugar como a Frankie Gundogan en la misma posición, y luego Pedri y lo que va a hacer el bueno de Xavier Hernández es, creo que va a jalar un poco más a Rafinha hacia el centro, y a partir de ahí Joao Félix, a lo mejor él sí ha tirado un poquito más a la banda sin llegar a tocar la línea final, sin llegar a tocar y hacer ese último, o hacer ese hombre que juega de extremo a extremo, pero yo creo que esa va a ser la alineación o el esquema táctico que saque Xavier Hernández. Yo creo que lo que va a tratar de hacer es tener el balón en la media cancha, sabe que el Atlético de Madrid se defiende con tres, pero realmente van a ser cuatro porque Griezmann defiende muchísimo, Griezmann es un tipo que va a bajar muchísimo y te va a hacer muchísimas coberturas, entonces yo creo que es lo que va a tratar de hacer el Cholo Simeone, va a tratar de jugar 5-4-1 cuando no tenga el balón, muy defensivo, pero cuando lo tenga va a tratar de desdoblar muy rápido. Los carreleros van a servir muchísimo, bueno, Griezmann ya sabemos que es muy polivalente, puede subir, puede bajar, puede defenderte dentro del área, y así como puede atacarte dentro del área rival también. Entonces, va a ser un partido muy competitivo, va a ser un partido muy peleado, yo creo que lo más importante es que el Barça sea capaz de mantener el balón, sea capaz de mover el balón rápido, porque contra este tipo de equipos, con la calidad que tiene el Atlético de Madrid, hay que mover el balón muy rápido, hay que ser capaces de atacarlos, de encerrarlos en su propia área, y a partir de ahí que no salgan. Mover el balón muy rápido, crear muchas oportunidades, no dejar que el Atlético de Madrid se sienta cómodo, estando solamente defendiendo para atrás, no, hay que tener el balón, hay que mover el balón rápido, pero también hay que crearle muchas ocasiones al Atlético de Madrid. Presión tras pérdida, también importantísimo. Contra un equipo como el Atlético de Madrid, que se te va a tirar para atrás, que no te va a dejar, que no va a querer que le juegues mucho, va a ser muy importante. Oye, si perdemos el balón, todos vamos a presionar, todos vamos a quitar el balón. Va a ser importantísimo que el Barça haga eso. Para poder ganar el partido, para mí esa es una de las claves más importantes. Es mover el balón rápido, es hacer una presión alta importante, y a partir de ahí veremos qué acaba pasando. Pero para mí eso es lo más importante que tiene que hacer el Barça. Presión alta, presión alta, presión alta y presión tras pérdida. Las dos claves de este partido. Poder recuperar el balón rápido, quitarle el flow al Atlético de Madrid. Porque el Atlético de Madrid ya sabemos lo que van a hacer. Van a tratar de recuperar el balón, y a partir de ahí jugar con Griesman o con Morata. Van a tratar de salir lo más rápido que puedan. Y a partir de ahí los carrileros como Moulina y Riquelme van a tratar de desdoblar a toda velocidad. Entonces no va a ser un partido fácil. Va a ser un partido seguramente de equipo grande. Va a ser un partido donde necesitamos que las oportunidades que tengamos las metamos. Va a ser muy importante que Robert Lewandowski esté fino. Va a ser muy importante que Joe Félix, que Rafinha, las que tengan, tenemos que mandarlas a guardar. Las que tengan. Porque a partir de ahí empezamos, si empezamos ganando el partido 1-0, o nos empiezan a salir las jugadas, vamos a crecer muchísimo en confianza y vamos a poder seguir teniendo ese flow de partido. Si por ahí empezamos a fallarlas, no las metemos, no estamos contundentes, ahí puede ser que nos empiece a costar más el partido. Pero bueno, cuestión de nada. Cuestión de horas para que empiece el partido. Va a ser un partido cerradísimo. Va a ser un partido buenísimo. Ojalá que el Barça lo acabe ganando. Confío muchísimo que así va a ser. Pero bueno, gente, muchísimas gracias por este video. Si les gustó, vayan a ver este otro donde hablo de las palabras de Xavi Hernández en rueda de prensa. Está muy bueno. Entonces, si lo quieren ver, vayan a verlo. Pero bueno, se viene el partido, se viene el partidazo. Barça contra Atlético de Madrid. Muchas gracias, gente. ¡Gracias! ¡Gracias!